Lanzan protocolo de compatibilidad Matter, la Sedena niega espionaje y Facebook te permite personalizar más tu feed. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de octubre de 2022. La Alianza de Estándares de Conectividad lanzó la primera versión del protocolo de compatibilidad de hogares inteligentes Matter este martes. Matter permite a los fabricantes de dispositivos inteligentes domésticos certificar que su producto puede interactuar con otros dispositivos compatibles con el protocolo. Este usa Wi-Fi y Thread para transferir datos, así como Bluetooth de baja energía para aprovisionamiento, y no depende de tener una conexión de internet activa para funcionar. Matter es compatible con los principales fabricantes de dispositivos domésticos inteligentes como Samsung, Google, Amazon y Apple. Los fabricantes de dispositivos podrán certificar productos y usar el sello de certificación de Matter en estos. Después de que la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Citizenla publicaran su investigación en donde muestran evidencias del uso de Pegasus entre 2019 y 2020 por parte de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó un comunicado en donde ratifica que no ha realizado actividades de inteligencia y mucho menos espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población. Por su parte, Artículo 19 publicó su comunicado en donde solicita a la Sedena probar sus descalificaciones a la investigación Ejército Espía, en donde se hicieron las revelaciones originales. Además, pide que se haga pública cualquier autorización judicial otorgada a la Sedena para intervenir comunicaciones privadas, así como pide que tanto el grupo NSO como el gobierno de Israel revele su lista de clientes en México. Mientras tanto, en Australia, su compañía de telecomunicaciones más grande, Tesla, confirmó que sufrió una violación de datos en donde se expusieron datos de empleados que vienen desde el 2017. Se estima que 30 mil personas fueron afectadas con sus nombres y direcciones de correo electrónicos filtradas. Esto viene dos semanas después de que la segunda empresa de telecomunicaciones más importante del país, Optus, sufriera una violación de datos que afectó a 10 millones de cuentas. Spotify adquirió la plataforma de moderación de contenido Kinsen en un acuerdo privado. Kinsen comenzó a trabajar con Spotify en 2020, enfocándose en monitorear el contenido relacionado con las elecciones, y desde entonces incrementó sus esfuerzos para combatir a la desinformación y discursos de odio. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Facebook incorporó más configuraciones de personalización para el feed de noticias con las que los usuarios pueden especificar si quieren ver más o menos publicaciones recomendadas y publicaciones de contactos. Facebook usará esta información para mejorar su sistema de clasificación dentro del feed. Facebook también presentará un menú global para personalizar la cantidad de publicaciones que se muestran de amigos y familiares, grupos, páginas y figuras públicas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. La lucha por mantener el interés en las redes sociales es una constante y esto es particularmente interesante con Facebook, ya que es la plataforma que es más usada por todo el mundo. Y bueno, una vez que eres el líder en cualquier sector, sabemos que el único camino que te queda por recorrer es hacia abajo y es algo que busca evitar Mark Zuckerberg, el CEO de esta empresa. Entre las prácticas que he hecho Meta para tratar de mantenerse siempre en la cúspide, siempre como los líderes del medio, tenemos varias cuestiones que van desde copiarle las características a otras plataformas o comprarlas de a tiro, como pasó con Instagram o WhatsApp en su momento, ya que bueno, en el caso de WhatsApp no podían impulsar que hubiera más uso de Messenger, por lo cual, pues bueno, adquirió una empresa que ya estaba muy bien posicionada en este sector. Y este enfoque en el cual nos van a mostrar unas opciones y unos menús en los cuales tú vas a poder seleccionar si quieres ver más o el mismo contenido o menos contenido relacionado con algunos sectores, que puede ser con tus familiares, tus contactos, los grupos o las páginas o figuras públicas que sigues. En teoría debería solucionar muchas de las quejas que se han establecido en este caso en contra de Instagram y Meta con los Reels, en los cuales pues usualmente te mostraban mucho contenido de personas que tú ni seguías ni conocías. Mucha publicidad, desde luego también ahí está, porque pues se tienen que mantener de algún lado. Y con el hecho de que tú ya tengas mejores controles de esto, en teoría tú como usuario ya tienes una mejor, un mejor dominio sobre esta plataforma. Pero también tenemos un pequeño detalle de que como usuarios no siempre sabemos qué es lo que queremos. Netflix daba unos casos muy característicos y yo creo que sirve como un muy buen ejemplo en esta situación en particular, ya que de repente uno puede decir, claro, el fin de semana voy a ver 10 documentales en blanco y negro de Europa del Este. Y al final, en el caso concreto, pues nos la pasamos viendo reality shows de pasteles o de drags corriendo. Entonces lo que pasa entre lo que decimos que vamos a hacer lo que queremos y lo que en realidad vamos a hacer en el terreno práctico, pues tiene distintas disparidades. Varias plataformas, como mencionaban, han estado copiando a herramientas que han sido más populares. Prácticamente ya todos tienen algún clon o alguna versión de TikTok. Actualmente también estamos con las versiones copiadas de Be Real, que es curioso porque hasta en un sketch de Saturday Night Lab ya lo hicieron, le hicieron alguna referencia, lo cual indica que ya es popular efectivamente. Y la cuestión es que esto tiene que ver muchísimo con las quejas que se han presentado por los distintos sectores. Como ya lo mencionaba, distintas figuras se quejaron de Instagram, particularmente quienes trabajaban con esa plataforma, porque al tratar de hacerle un clon de TikTok, pues perdías mucho de lo que tú estabas ofreciendo ahí, sobre todo si eras una persona que ofrecía fotos o imágenes, contenido visual, meramente que eso es como empezó Instagram. Y al momento de que cambias a video y le va a dar prioridad a ese tipo de contenido, pues por eso muchos se quejaron, decían que Instagram sea nuevamente Instagram. Para atender este tipo de quejas es que Facebook incluye estas nuevas opciones. Vamos a ver si efectivamente tienen algún impacto con los usuarios, porque de repente, pues bueno, nosotros como usuarios no sabemos qué es lo que queremos y parte del éxito que tienen plataformas como TikTok en particular es que dependen más de la serendipia. Entonces es gracias al azar que de repente tuviste un tipo de contenido que te gusta, le das el like y te va a empezar a mostrar por qué está aprendiendo, basados en tus preferencias, qué es lo que te gusta y el contenido que a ti no te gusta simple y sencillamente lo ignoras. Entonces por eso ha tenido tanto éxito esa plataforma. Desde luego estoy simplificando mucho la manera en la que esto funciona, pero vamos a ver si esto le funciona muy bien a Meta, a Facebook con su plataforma principal y esperemos que no caiga en el rincón de las plataformas olvidadas como HiFi, Friendster, Latin Chat, lugares que siguen existiendo, pero más bien en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres saber por qué Meta hace estos cambios en Facebook, revisa nuestro episodio 172 en donde hablamos de la primera caída en ingresos de la compañía. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles.